por el tema de ir cumpliendo los horarios, aunque alguno entre 5 minutos después a la charla. Para mí es un pequeño placer, me va a tardar 30 segundos en presentar a para mí dos de los tres mejores diseñadores de Extremadura, así les dejo a ellos con la duda de preguntarme después cuál es el tercero. Es una opinión muy personal y aparte son amigos, así que es un placer presentar a Óscar y a Fernando, porque espero que aprendáis con ellos o que compartáis experiencias sobre el diseño y lo que puede aportar a la parte digital y tecnológica. Así que nada, para vosotros, Fernando, Óscar. Aunque es prontito y es por la mañana, lo primero es agradeceros cuando hay una charla, un congreso, exposiciones donde hay salas paralelas, agradeceros vuestra presencia porque nos habéis elegido por algo. Supongo que nos habéis elegido por el nombre, que no lo hemos hecho ni Óscar ni yo, así que también os dejamos con la duda de quién se lo habrá inventado. Vamos a daros una visión muy global de lo que es para nosotros el diseño desde muchos puntos de vista. Uno enfocado más al tema del branding, de la identidad corporativa, otro enfocado más en la parte de comunicación y un poco en general, todo lo que tiene que ver con nuestro día a día. Herramientas que muchos de vosotros conoceréis, pero que nos gustaría dar desde nuestro punto de vista. Paso a Óscar. Bueno, pues gracias Carlos por la presentación y muy buenos días a todos y gracias por estar aquí, por querer escuchar las palabras de estos dos locos del diseño. Como dice Fernando, hemos intentado marcar una serie de directrices que nos van un poco a hacer entender, bajo nuestro humilde punto de vista, qué es lo bueno y qué es lo malo dentro de lo que pueda ser cualquier rama del diseño. Bueno, hola, ya os lo he dicho. Como ha comentado él, el título al final no ha sido una cosa nuestra, pero bueno, queríamos un poco también llamar la atención y que captase la atención de la gente que quisiera venir. Branding. Bueno, aunque posiblemente haya fases anteriores al branding que sean casi igual de importantes como pueda ser el proceso de búsqueda de naming de una compañía o de un producto, entendemos que el branding pues es la base fundamental sobre la que se sienta cualquier campaña de comunicación. No podemos pensar en el branding como algo únicamente visual. A mí me gusta definirlo como que es un equilibrio entre la creatividad y la estrategia al servicio de un negocio o producto. Porque bueno, pues eso, no podemos pensar que solo es una cuestión visual. Ahí hay muchos factores detrás del branding que nos llevan a pensar que es algo importante para cualquier empresa o cualquier producto. Por supuesto, lo que digamos aquí no nos hace ningún tipo de gurú ni lo que decimos va a misa, pero sí que entendemos que somos dos personas que unimos casi 40 años de experiencia entre los dos y al final lo que vais a ver lo lo hemos aprendido a base de equivocarnos en los mismos errores que vais a ver aquí también. Lo hemos planteado esta primera parte de la charla como un decálogo y bueno, el primero quizás sería, pues eso, cuando un cliente encarga un logotipo que no es profesional. Como estáis viendo, bueno, eso es un ejemplo de un camping del Pirineo Aragonés. Y esto es la típica frase que todos hemos escuchado de, oye, pues tengo un primo que ha hecho un curso de Photoshop o ha hecho un curso de diseño y el tío es buenísimo y me va a hacer el logotipo de mi empresa. Teniendo en cuenta que el tipo en cuestión tenga un poquito de gusto y pase el primer filtro y efectivamente no es el caso, pero bueno, puedo hacer una cosa medianamente decente a nivel de diseño, pues el problema posiblemente lo tengamos después. ¿Por qué? Pues porque lo más normal es que o ese logotipo no sea vectorial o no se adapte a un determinado soporte, no tenga las variantes que necesita cualquier marca y bueno, pues es un error que no lo cometemos nosotros, lo comete el cliente en este caso. El dos, esto está claro, cuando el cliente viene imponiendo desde el principio unas directrices muy concretas, va a ser una batalla perdida, no vamos a poder conseguir nada. Si tiene claro que quiere una cosa como la quiere, al final nosotros intentaremos asesorarlo, pero lo más normal es que el final se lleve el gato al agua. Y bueno, creo que, no sé si alguno, entiendo que habrá varios diseñadores en la sala y os habrá pasado lo típico, a mí sí me ha pasado, de que te llegue con un dibujito de su hijo de tres años, que le hace mucha ilusión porque es su hijo y lo quiere mucho y qué bien pinta el niño, y te diga, toma, quiero que eso sea el logotipo de mi empresa, ponlo bonito y búscate la vida. La complejidad visual. Cuando tenemos delante un logotipo que tiene demasiados elementos o que mezcla en exceso una tipografía con el grafismo y demás, pues lo único que vamos a conseguir va a ser que nos transmita un mensaje negativo o que no nos transmita nada. Ahí tenéis dos ejemplos. El primero, no me preguntéis ni qué es porque es real, el logotipo anda por ahí por internet, pero yo no sé ni lo que pone ni de qué es la empresa. Y eso que, como veis, está hasta registrada la marca. Y el segundo, pues al diseñador se le ocurrió que como era un centro polideportivo de ejido y hay mucha fruta y hortaliza por allí, pues nada, voy a reflejar lo que es mi pueblo y todos los deportes que se hacen allí, que se hacen mucho. Y si encima le pongo forma de banderín, pues me fumo un puro, ¿sabes? El mal uso cromático. Bueno, a mí el tema del color y del cromatismo y tal me gusta especialmente. No os voy a dar una charla porque seguro que muchos además sabéis del tema. No os voy a contar lo que son los colores, cómo hay tres colores principales que son el cian, el magenta y el amarillo, que mezclado forman los complementarios, los terciarios, que además se pueden recopilar en colores fríos, cálidos. El tema de psicología de color, que es una pasada ya, si os interesa, os animo a que os informéis sobre el tema. Pero bueno, básicamente lo que estamos viendo es eso, que difícilmente vamos a vender un producto eco con un branding rosa fusia. Hay cosas que tienen cierta lógica y que tampoco quiere decir que siempre tengamos que marcar esas normas, pero bueno, que sí que hay que tener cierta lógica. En este caso, por ejemplo, pues ahí tenéis un logotipo cuyos colores justapuestos generan una vibración visual tremenda, que no es cómoda y que bueno, que como recurso de diseño para cualquier otra pieza de comunicación, una cartelería, pues puede ser perfecta, pero en este caso, pues en una marca nos dificulta la visualización y molesta, vamos, es incluso molesta. El cinco, la tipografía, bueno, pues también muy importante, junto con el tema del color y de la forma, pues quizás sea lo más importante. Porque al final es lo que nos da la denominación de la compañía o del producto. Bueno, el ejemplo este es simpático. Hay alguien que se ha molestado con grandes marcas de la historia, digamos, pasarlas a la comisán, que entiendo que la odiáis igual que yo. Y es simpático, pero básicamente lo que quiero transmitir con esto, pues es eso, que hay que tener también claro que las tipografías las hay de muchos tipos, de muchas familias, y que no es lo mismo vender un producto clásico, hacer un logotipo por una bodega súper clásica con una tipografía futurista, pues no cuadra. Esta me vais a permitir la licencia de que la aproveche para hacer una crítica muy ácida de todos esos recursos, plataformas, compañías, que se dedican a hacer una competencia totalmente desleal a los diseñadores. Por desgracia, pues bueno, pues hay gente que prefiere contratar su logotipo en una plataforma de estas que por tres duros te hacen una identidad. Que aquí sí, aquí vas a tener una identidad totalmente correcta, vectorial, perfecta, con sus colores, pero no va a tener ningún tipo de sentido, no va a tener ningún tipo de personalidad. Ahí tenéis un ejemplo y eso podría valer casi para cualquier cosa. O sea, le pones tu nombre debajo y podrás decir que tienes un logotipo muy limpio y muy bien, pero no te va a decir nada. Por eso, pues la verdad es que es una crítica. Esta es una de las plataformas, pero hay muchas. Y por desgracia, pues hace mucho daño al sector. Esto ya es de órdago también. Está bien inspirarse. Está bien incluso copiar, aunque pone ahí que no copie. En realidad, me refiero a copiar recursos, copiar ideas, copiar de los buenos. Al final, todos los que estamos aquí hemos aprendido de gente que es mejor que nosotros y que ha empezado antes que nosotros y que está por encima, ¿no? Y eso es bueno. La inspiración siempre es buena. Pero lo que no podemos es plagiar vilmente. O sea, al final, también conozco casos de que te llega el cliente y te dice, pues mira, quiero un logotipo como este. Total, esto es una empresa de Estados Unidos. Si yo voy a trabajar aquí, yo de Badajoz no voy a salir. Y hombre, pues está feo. Al final, salta la liebre. Trabajar solo para ti. Esto también es muy importante. O sea, los diseñadores no somos artistas. O sí, pero somos artistas en casa y con lo que de verdad nos gusta y con lo que sale de nosotros sin ningún tipo de obligación. Pero cuando trabajamos para un cliente no somos artistas, somos comunicadores. Y tenemos que entender que el cliente trae unas directrices previas que hay que respetar. Y hay que ser respetuosos con lo que quiere transmitir, con el producto que vende. Y bueno, pues ahí tenéis un ejemplo, por ejemplo, que sería inviable. Me parece futurista y estamos hablando de una panadería de pan artesano. Bueno, las tendencias. Aunque luego os hablara Fernando de tendencias, que sabe mucho. Bueno, pues tenemos que buscar el equilibrio. Al final, la tendencia nos puede ayudar a generar un impacto potente. Pero es verdad que en una marca normalmente lo que buscamos es una perdurabilidad, un reconocimiento. Y aunque está bien, o sea, no hay que dejar las tendencias de lado. Ahí tenéis, por ejemplo, un ejemplo que es minimalismo a la máxima expresión. Y bueno, pues no está mal, pero yo creo que como marca al final se diluye demasiado. Y otro ejemplo que es todo lo contrario. O sea, estamos hablando de una tendencia de colores planos, mucho color plano y entremezclar lo que sería tipografía con los grafismos. Y bueno, es demasiado complejo para una marca. Y esta es mi preferida. Lo habréis visto los que dedicáis al diseño. Seguro que os han llegado mil memes de estos y os habrán hecho gracias. Pero esto ya es que no tiene nada que comentar. Al final, el mensaje visual que transmitimos con un branding es fundamental. Y si el mensaje no solo es malo, sino que es ya demasiado erróneo, pues nos cargamos cualquier cosa. Entonces, esto al final dices, o el tío que lo ha hecho es un polémico y quería buscar esa polémica y generar esa llamada a atención. Con lo cual, hasta lo puedo entender. O diseña ciego. Se pone el tío de una venda delante de los ojos y hace ese tipo de cosas. Y bueno, antes de pasar al siguiente bloque con el cual presenta Fernando, deciros eso. Que esto sería un poco el primer paso. Que el branding sienta las bases. Es un poco el qué, el cómo y el porqué. Pero detrás de eso hay todo un trabajo de comunicación que también tiene, hay que seguir una serie de normas y una coherencia mínima. Os dejo con Fernando que os comento al siguiente bloque. Yo tengo que reconocer que este me costó verlo, eh. Para mí me costó verlo. Bueno, ha sido un error mío no deciros que, cuando lo ha comentado Oscar, me ha acordado. Cian, magenta, amarillo y negro son los cuatro colores que componen el resto de los colores. Y en cuatro de esos colores hemos dividido nuestra ponencia. Oscar hizo la Cian. A mí me gusta, evidentemente, hacer la magenta o la rosa. Muchos de vosotros que conocéis mi parte de baloncesto sabéis que juego en un equipo que vestimos de rosa. Entonces esta me toca a mí. Y, como os he dicho, yo me voy a tocar más la parte más que de diseño gráfico y entidades corporativas. Más la parte de comunicación, más la parte de marketing que es un poco la que más me gusta. Si el título de la ponencia que no lo habíamos puesto nosotros, que para diseñar mierda mejor quédate en casa. Yo creo que tengo que hacer un título nuevo ahora que es para contar o para una charla de mierda mejor quédate en casa. Así es que, si me permite Oscar, quédate con esto. Esto... Así es que me voy a quedar en casa. Y como toda casa, pues bueno, siempre tenemos primero nuestro alfombín de bienvenida. Para sentirme cómodo, más que nada. Un título que me lo regalaron cuando me hice autónomo. Como muchos de vosotros. Siempre mirando a la puerta. No sé si lo sabéis. Oscar, he traído otro para ti. Gracias, tío. Otro. No, pero me lo devuelves luego. ¿Vale? Como tengo visitas, siempre que ponen un poco ambiente cálido. ¿Tenéis mechero o cerilla? No, somos todos diseñadores. Así que... Y bueno... Eh... Voy a empezar. ¿Vale? Eh... ¿Por qué me tiene que haber quedado en casa? Porque muchas de las cosas que os vamos a contar, vosotros las sabéis y, sobre todo, vosotros las sufrís. Como dice Oscar, entre los dos sumamos cerca de 40 años de experiencia. Él lleva 39. Sí. Eh... Y nos han pasado muchas cosas de las que os vamos a contar. Y, realmente, si... Por mi parte, uno de los... Perdón. Por mi parte, uno de los mensajes que quiero que cuando salgamos y cuando nos tomemos el café nos quede claro es que... Somos nosotros mismos los que trabajamos en el sector los responsables de las cosas que nos pasan. Nosotros mismos al... 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 Al intentar... Y yo el primero, eh... Al intentar tragar con... Con los mensajes que nos obliga el cliente a intentar hacer las cosas mal. A propósito, muchas veces por no... Por no mandarlos a tomar por saco. Sinceramente. Eh... Pues transigimos. Y transigimos a cambio de... De... De depreciar. O... Quitar el valor que tiene... O que creo que debe tener... Que debe tener nuestro trabajo. Eh... Es cierto que cuando uno está empezando pues... Pues... Le vale todo. Y lo que quiere es tener cosas en el portfolio. Eh... Como dice Oscar. Es casi mejor... Que nuestro arte lo coloquemos en nuestras paredes y no colgarlo... En las... En las... En las paredes de nuestros clientes. Pero si podemos llegar a un término intermedio. Todo funcionaría... Todo funcionaría mucho mejor. Y lo primero de ello es valorarnos. Valorarnos como sector. Eh... Hay muchas asociaciones. Asociaciones que colaboran... Incluso en el desarrollo de esta... De esta jornada. Eh... Pero yo creo que el cambio tiene que venir desde... Desde uno. En el momento que encontremos... A... A alguien... En el sector que... Que no se valora a sí mismo y que no se valora a los demás. Los demás estaremos un poco... Un poco perdidos. Y ahora voy a poner esta frase que quiero... Que compartáis también conmigo, ¿no? Que no vamos a hablar solo nosotros. Y es que... Hay, Oscar. Hay solamente... Una cosa en el mundo peor que hablen de ti. Y es que no hablen de ti. Bajo esa premisa... Esta es la cuestión, ¿no? Que hablen de mí aunque sea mal. ¿Quién está de acuerdo con esta frase? Vale. ¿Por qué? Contadme por qué estáis de acuerdo con esta frase. ¿Por qué hablen mal de ti algo estás haciendo bien? Por ahí atrás también decían que estaban de acuerdo con la frase. ¿Sí? ¿Piensan lo mismo? Yo estoy completamente en contra. Esta frase la dijo Oscar Wilde. Y yo estoy en contra porque es que una mala reputación cuesta muchísimo después levantarla. El ser humano, un poco por inercia, siempre nos quedamos con lo malo y nunca valoramos lo bueno. Para mí prefiero que no hablen a que hablen mal. Y sobre todo si hablen mal y encima tienen razón. Eso sí que es lo peor. Pero desde mi punto de vista ya os digo, esta charla es un poco nuestro prisma, nuestra visión. Para mí prefiero que no hablen si es que me van a tirar por tierra mucho de mi trabajo y de mi desarrollo. Esta semana justo ha sido esa semana un caso concreto. Un logotipo que mandamos a validar en junio. Tras hablar con ellos julio, agosto, septiembre, no contactar, no responder a email, hablamos por fin por teléfono. Y dice, sí, es que lo que me han mandado no me gusta. Te voy a mandar una cosa que tenemos hecha nosotras. En ese plazo de esos tres meses ya habían cambiado su identidad en Facebook. Algo que había hecho el primo, seguramente. Y me vas a trabajar sobre eso. Nos lo manda, trabajamos sobre eso y cuando se lo mandamos de vuelta nos dice, es que me parece que habéis sido muy poco profesionales en el trabajo que habéis hecho. Porque no me habéis ofrecido nada nuevo con respecto a lo que os he enseñado. Que pongan tu trabajo en entredicho para mí es lo peor que me puede pasar. Y para mí creo que debería ser lo peor que nos pudiera pasar. Ahora llegamos a un punto muy español también, que es el de criticar. ¿Podemos o tenemos la conciencia moral de decir que algo es feo? Podemos. ¿Debemos decirlo si estamos nosotros dentro del sector? No. Deberíamos quizás plantearnos la idea como que no ha cumplido sus objetivos. Como que no ha sido formal, evidentemente. Pero todo esto siempre partimos de un error de base. Y es que el concepto de briefing, el concepto de qué quiere transmitir el cliente, el concepto de para qué voy a usar mi logotipo. Muchas veces, pues sí, me lo diseñas. Pues sí, ahí lo tienes. Y después vamos a ver qué errores tenemos, qué errores nos encontramos a la hora de hacer o seguir un poco por esa línea. Y es que el problema es nuestro. Es lo que os repetía. El problema es nuestro de no valorar realmente lo que hacemos o no valorar cómo queremos que nos vean. En España están muy de moda y todos los conocemos esos portales o esas aplicaciones que nos dicen dónde ir a comer o dónde ir a tomar una copa. ¿Os imagináis un TripAdvisor de diseñadores? ¿Os imagináis lo que puede ser eso? Porque no sé si conocéis. Todos los hosteleros están en contra de TripAdvisor porque no es necesario el demostrar que has tenido algún tipo de visita o de experiencia en ese sitio para poder criticarlo. ¿Os imagináis vosotros realmente que en el sector los clientes nos tuvieran que buscar en un ranking? Yo la verdad que no lo veo. Y el error viene muchas veces del tiempo y todos estamos metidos en la vorágine del tiempo. Lo queremos todo para la típica frase de que lo queremos para ayer. Pero es que en identidad corporativa pasa lo mismo. Y para mí hay que volver un poquito a los orígenes. Y todo esto lo digo desde los que nos acostamos tarde, nos levantamos temprano, los que echamos más horas que un reloj. Pero creo que tenemos que hacer pequeños cambios en nuestro día a día para intentar que pase eso. ¿Alguno conoce esas imágenes, esos símbolos que he puesto ahí? El primero de ellos es Toulouse-Lautrec. ¿Dónde está el rayo este? Toulouse-Lautrec. A Toulouse-Lautrec sí que lo conoceréis, ¿no? A Toulouse-Lautrec sí que lo conoceréis, ¿no? ¿Sí o no? Toulouse-Lautrec. ¿El Moulin Rouge? ¿Os suena? El Can-Can. Vale, Toulouse-Lautrec era un pintor que le gustaba mucho la noche, cliente así, duod del Moulin Rouge. Venía de una familia muy adinerada y por eso podía vivir la noche parisina, pero era un excelente artista. Y toda la cartelería base que tiene el cartel histórico publicitario viene de Toulouse-Lautrec. Os invito a que después de esta charla, en Google, un poco sobre la cartelería de Toulouse-Lautrec, ya que puso muchas de las bases en composición, en colores, en formas que después se aplican a nuestro día a día. Y después está Alphonse Mucha, que ese sí que era un verdadero artista, posterior un poco a la época de Toulouse-Lautrec. Pero vosotros veis sus cuadros, seguramente habéis visto muchos de sus cuadros y son auténticas obras de arte, son auténticas maravillas. El uso que tiene de las formas, sin vectorizar, todo a mano, nada de ordenador evidentemente. Y es un trabajo ingente, son obras de arte. Toulouse-Lautrec y Alphonse Mucha son como los Velázquez de la corte. Las empresas que tenían dinero, que eran las empresas que empezaban a hacer publicidad, contrataban a estos dos tipos para que les hiciera su identidad, para que les hiciera su gráfica. Y eso cuesta, cuesta tiempo de la persona y debe costar dinero también. O sea, que nos tenemos que valorar. Os traigo un ejemplo de algo muy clásico que es una maravilla. Esto es un cartel, una valla publicitaria de Cassandre. El producto es como un vermouth, como un vino francés. Y a medida que el cliente va tomando y va probando el propio vino, se va generando la marca. O sea, son espectaculares. O sea, a nivel de diseño estamos hablando que esto puede que tenga cerca de 70 o 80 años, pero es una auténtica maravilla. Y todos somos capaces de hacer este tipo de cosas. Lo que pasa es que tenemos free pick, que nos metemos en free pick, que hay un recurso, que le ponemos el logo, que copiamos el png y ya lo tenemos listo. Y es que vale. Y como vale, es la típica frase esa que seguro que muchos de vosotros habéis escuchado. Es que eso tú lo haces en media hora. Perdona. Yo no, perdona. Yo lo hago en 41 años que tengo y la media hora que te destino a ti. Porque todo mi bagaje y toda mi experiencia es la que hace que sea capaz después de media hora plasmar o no lo que necesitas. Decidme si gráficamente esto no es una maravilla. ¿Sabéis lo que es? Bueno, lo pone BMW, ¿no? Este ganó un premio en el festival de Cannes, aparte de cine, también cuando se termina el festival de cine hay un festival de publicidad. Y este es el Z3. Esta publicidad se llamó Shark. ¿Cómo? Con una forma y con un foco, bueno, es más de un foco, pero a través de la fotografía es capaz de transmitir y es un poco lo que nos tenemos que quedar. Y esto no sale por casualidad. BMW apostó por una agencia, apostó por un equipo creativo y el equipo creativo consiguió hacer esto. Porque si eres bueno, tienes tiempo y tienes recursos, lo haces. Si falla una de las tres cosas, puede que una persona en la flauta, pero no va a salir siempre. Para mí, un poco el diseño. Cuando hablo de diseño ya os digo que iba a tocar un poco el punto más amplio de la publicidad. Para mí, la comunicación debe ser un puñetazo en el estómago. Algo que no te deje impasible. Algo que te haga hablar de ello. Pero mal no. Algo que te cambie tu estado inicial. Os voy a enseñar ahora una cosa que la habéis visto. Esa campaña es de febrero del 2010. La hemos visto ahora en España. También los mercados tienen que estar accesibles. Tienen que estar permeables para el producto. Me han dicho que nos quedan diez minutos. Así es que voy a ir muy rápido. Y esto me lo paso para el tercer bloque de ahora. Me enrollaré menos, eh. Bueno, yo darte las gracias porque ya he aprendido algo. Y es que a los diseñadores nos gusta mucho la noche gracias a los orígenes de Trujlo 3. Entonces, esto enlaza un poco con el tema que ha estado hablando Fernando de que vivimos en el país de la crítica. España, yo creo que es que lo tenemos en el ADN. Aquí nacemos y en la parte de nacimiento abajo, en el pequeñito, pone que tenemos el título de criticón. Hace muchos años los medios de comunicación, las cadenas que tenemos por desgracia en este país que son las que tienen más audiencia y se dedican a eso. Entonces, no nos vamos a quedar al margen nosotros en el mundo del diseño, ¿no? Es súper fácil decir que una cosa es bonita o es fea o que mal está aquello. Y cuando viene de alguien de fuera, pues bueno, pues no podemos hacer mucho. El problema es cuando viene de alguien del propio sector, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que ser un poquito analíticos y usar unos criterios más o menos potentes para poder hacer una valoración y un juicio de razón. Aquí os lo pongo, ¿no? Que es muy fácil ser jueces y verdugos y bajo nuestra experiencia y nuestros años de bagaje, pues lo único que queremos haceros ver es que eso, que hay que partir de unas directrices concretas, ¿no? Olvidemos conceptos como bonito y feo. Lo que estamos hablando es muy fácil decir, uy, qué logo más feo. ¿Y por qué ese logo es feo? ¿Te has preguntado si detrás de ese logotipo hay algún tipo de obligatoriedad por parte del cliente, del producto, del mercado que haga que ese logotipo sea así? Hazte preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Por qué han usado esa tipografía? Empatiza, por supuesto. Si te dedicas a eso, no hay cosa más bonita que empatizar con el que ha hecho el trabajo y ponerte en su lugar. Valora el esfuerzo, por supuesto. Respeta el trabajo y racionaliza esa opinión de la que estamos hablando. Al final con eso conseguiremos llegar a una crítica objetiva. Al final esto funciona un poco como lo que hemos visto en la primera parte de Branding. Hay una serie de parámetros que son los que nos pueden ayudar a valorar de una manera real un trabajo. La belleza es relativa. Lo que para ti es bonito, para mí puede ser no tan bonito. Pero no solo eso, sino que hay algunas veces que es lo que estamos hablando. Ese diseño, por ejemplo, que es de un vino, seguramente a más de uno le parecerá casi chavacano. Tanto oro, tanto rojo. Parece más de un burdel que de una bodega. Tiene una explicación completamente lógica detrás. Y es que ese producto es exclusivo para exportación a países asiáticos. Y no solo gusta en esos países asiáticos esos colores, sino que muchas veces la estrategia comercial previa obliga al diseñador a trabajar con ellos. O sea, que antes de empezar a trabajar ya tiene, digamos, esa exigencia por parte del cliente. Respeta el origen. Por suerte, porque eso a veces es una suerte, detrás de muchas marcas, detrás de muchos productos, de muchas campañas, hay una parte de historia. Hay una parte casi emotiva, de pura poesía. Entonces, eso a veces condiciona también el diseño y hay que respetarlo. Y hay que saber potenciarlo para que funcione junto con el diseño, con la marca. En este caso, ahí tenéis que también es una bodega y prácticamente el logotipo es el escudo heráldico de la familia. Piensa en el target objetivo. Al final, es lo que estamos hablando. No todos los productos o todos los diseños van enfocados a todo el público. Hay casos en los que son muy concretos. No es lo mismo diseñar un producto ecológico para una zona rural y que va destinado a agricultores o a gente de una determinada edad, más alta y demás, que preparar un diseño para algo gourmet, que va destinado a gente con un poder adquisitivo alto o que son chavales de 25 a 30 años. Esto, por ejemplo, no sé si alguno conocéis lo que son las premisas y lo que son las normas de maquetación de lectura fácil. Cuando se hace una publicación para personas que tienen cierta deficiencia en el tema intelectual o en el tema de elegibilidad, es que hay que seguir esas normas. Entonces, si no conoces esto, vas a ver el trabajo de un diseñador o de un compañero y vas a decir, vaya espacios que ha dejado entre unas líneas y otras o qué tipografías más grandes. Lo vas a ver un poco raro. Pero es que detrás hay unas normas que hay que seguir y que hay que cumplir para que la publicación cumpla esas normas. Jerarquía de marcas. A mí esto me parece bastante interesante. A veces es un tema puramente económico. Si tú tienes diferentes marcas, diferentes productos, te va a interesar invertir más en marketing en las que de verdad te van a generar un retorno importante. Entonces, no vas a dar la misma prioridad unas que otras. Pero, ¿qué pasa cuando una marca como esa, que es una multinacional potentísima, tiene ese logotipo? Que es una letra de lo más normal, cursiva. Vamos, no sé si a alguno le gusta, yo respeto su opinión, pero a mí me parece muy básico. Se parece que está hecho un word. Pero fijaros las marcas que están detrás de esa multinacional. ¿Cuántos millones de euros gastarán en campañas de comunicación todas esas marcas? Entonces, al final, anteponen al producto, digamos que jerárquicamente el producto es más importante que la propia marca de la compañía. No lo he puesto, pero un ejemplo curioso es Google. Google, como sabéis, Google es Dios y Google cuida cada pieza de comunicación que hace y todo lo que está en torno a esa marca. Pero detrás, los dueños de Google son un grupo inversor que es Alphabet. Y si queréis, os invito a que lo veáis en internet el logotipo de Alphabet. Es una tipografía súper sencilla. Voy rápido que nos cortan y le voy a joder a Fernando. Tramitir un concepto. Pues está claro, ¿no? Al final una cosa puede ser bonita, pero si además nos está llegando adentro, en este caso, por ejemplo, estamos hablando de una cosa que es emotiva. O sea, que la campaña es preciosa de Juega Terapia, las imágenes son espectaculares, pero aparte de que la foto es buena, el texto está bien maquetado, el mensaje es espectacular, pues bueno, pues estamos a través de un poco el guiño a la Guerra de las Galaxias, pues transmitiendo un mensaje que de verdad que llega a la patata. Coherencia visual. Pues por supuesto, cuando uno prepara una campaña de comunicación, no es una pieza, son muchas las piezas que hay que preparar y siempre hay que tener una coherencia entre ellas. Hay que verlas y pensar, esto es familia, esta es la prima, esta es la hermana y esta es la sobrina. Porque eso lo que nos va a hacer va a ser potenciar la reconecibilidad de la marca y que la recordemos, que recordemos esa campaña. Estética con gusto. Bueno, esto es lo más básico, lo más normal y esto lo entendéis todos y alguien que no se dedique al sector también. Al final los diseñadores tenemos una serie de recursos, de elementos, las líneas, los colores, la tipografía y al final se trata de gestionar bien esos recursos, moldearlos bien, anclarlos unos a los otros y que generemos algo de buen gusto, algo bonito. Ahí tenéis que para mí son espectaculares y se van mejorando año a año los carteles del Festival de Cannes. Universalidad. A mí este concepto me encanta. Es cierto que cuando diseñamos lo hacemos para un cliente y a su vez normalmente ese cliente tiene unos clientes potenciales. Entonces hay que pensar en ese comprador o esa persona que va a disfrutar de ese servicio. Pero por qué no vamos un poquito más allá e intentamos diseñar para todo. Que alguien que no esté interesado en ese producto también le llame la atención, también pueda decir chapó por esa campaña, por ese diseño. Y la geometría de espacio que estaría un poco dentro de lo que hemos hablado antes de usar bien los recursos, pero me gusta sacarlo fuera porque con los años he descubierto una cosa y es que el centro matemático no es el centro visual. Y que a veces en esto del diseño el a ojo funciona. Y bueno, clasicismo versus tendencia. Ahora os voy a hablar de tendencia Fernando, pero básicamente son igual de respetables una y la otra. Es cierto que algo clásico nos va a ayudar a perdurar en el tiempo y a que el diseño se mantenga y no pase de moda, pero sí que con una tendencia y con una moda podemos conseguir un impacto mucho más potente en un menor espacio de tiempo. Pero al final son igual. Ahí tenéis dos ejemplos de dos cartelerías de un festival de jazz y creo que las dos son preciosas. Y es un poco decidirse y un poco partir de esas directrices que hemos hablado antes, de ese briefing que te da el cliente y adaptarse a eso y hacer una cosa bien hecha. Y os voy a dejar ese vídeo que quiero que veáis. Bueno, por poneros un ejemplo y por lanzaros una oportunidad de jugar a estos de seis jueces y verdugos, el rebranding de Instagram hace como un par de años fue bastante hablado, tuvo bastantes críticas, a mi entender, y no voy a entrar porque se nos va el tiempo, sí que fue un cambio que hacía falta y que fue bastante bueno. Pero bueno, cuando estéis aburridos echéis un vistacillo en internet y de verdad intentáis aplicar estas cosas y ver si ese cambio fue bueno, si no fue bueno y si fue necesario. ¿El vídeo, Fernando? Vale. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Por vídeo! Te puedes dar con el tiempo. Sí, porque nos quedan dos, uno, vale. Lo hacemos en cinco. Siguiendo un poco con la muletilla que me ha dejado Oscar, te podrá gustar más, te podrá gustar menos el logotipo de Instagram, pero está claro que tiene un trabajo detrás. ¿Qué pasa si nosotros metemos en Internet Trendy? Ya tenemos aquí un montón de opciones, un montón de páginas, un montón de artículos, un montón de blogs que nos van a decir, se lleva la papiroflexia, el origami, jugar con las tipografías, el manual, el concepto del espacio en vacío y ahí tendríamos un logo. ¿Qué es lo que no tendríamos? El trabajo previo para ver si esa tendencia o ese logo o esa imagen se corresponde con lo que realmente necesita nuestro cliente. Porque a lo mejor decimos que queda muy bonito, pero ¿qué pasa? Que porque sea bonito ya funciona. No, y eso es una de las cosas que tenemos que tener claro. Voy muy atropellado porque ahí evidentemente tienen que cumplir una serie de tiempos. ¿Qué pasa si nos metemos en esas páginas y vemos que se lleva el color naranja? Pues lo voy a hacer en naranja. Corremos el riesgo de que no funcione. Corremos el riesgo también de que todos los logotipos sean iguales y no tenemos esa diferenciación que se les presupone que deben tener las marcas. Aquí tenéis un ejemplo en el que un círculo rojo con un espacio en vacío genera marcas. Marcas además muy valoradas. Tanto Target, Vodafone, Beats, Pinterest. La otra no la conozco. Pero tienen bastante valor. Traigo aquí un ejemplo de que si haces un logotipo que no es el tuyo, tendrás que cambiarlo hasta que des con el que funciona. ¿Pensas en Mercedes? ¿Mercedes cambia de logotipo? Y si cambia no nos hemos dado cuenta. Es cierto que es una compañía tecnológica. Es cierto que es una compañía que nace desde hace relativamente poco. Pero ir cambiando de logotipo prácticamente cada año no está muy bien y sobre todo que es caro. La implantación de una identidad corporativa es muy cara. Ya sea que tengas tres tiendas o ya imaginabas el cambio que puede sufrir correo, MRV, todas estas empresas de transporte y de mensajería. Para mí ¿qué es un valor? Para mí un valor es hacer algo que sea actual y que sea diferente. Esto es un tatuador que me encanta. Se llama Mogangi. Tiene un perfil en Instagram que os recomiendo que siga. Es capaz de dibujar con un trazo, prácticamente sin levantar el lápiz del papel, cualquier cosa. Creedme que yo he intentado pensar en un tatuaje para mí que esté relacionado con el baloncesto. No, soy capaz. No me sale. Y es que es capaz de hacer auténticas obras de arte con un simple lápiz, con una simple plumilla. Es un poco también la herencia que pueda tener del mundo oriental, del lettering, de la caligrafía. Para mí eso es valor. El hacer algo diferente y que además sea actual. Rápidamente ¿cómo deben ser las marcas? Una marca debe ser, desde un punto de vista gráfico y emocional, elocuente. Que hable por sí sola. Tienes que saber cuál es la característica diferencial con respecto a la competencia para potenciarlas, para marcarlas, para elevarlas, para que sea visualmente más potente. Tiene que ser sencilla, tiene que ser fácil. Os voy a poner un ejemplo que todos conocéis. Hepustreminer, Jagermeister. Esas marcas funcionan fenomenal y las conocemos. Como veis estamos buscando un poco la ironía. Estos son normas, pero no siempre vale. Tiene que ser original, que ahora es cuando la matan, evidentemente. Hay que ser original, pero cada vez es más difícil. Está todo registrado. Cuando compráis dominios le tenemos que poner un guión bajo, le tenemos que poner una frase delante, le tenemos que poner un artículo. Hace 15 años estaban registradas en las patentes y marcas todas las palabras con significado de tres letras. Es imposible. Es imposible ser original y es lo que nos demandan. Es legible, eso sí, evidentemente. No nos podemos complicar. El ejemplo de la que ha puesto Oscar, que yo pensaba que era el movimiento de los ojos al ver algo. Es un tatuaje de Mogange. No funciona. Evidentemente tiene que ser positiva. Tiene que producirnos una satisfacción. La compra, el consumo, nos tiene que hacer mejores de lo que éramos antes. Con lo cual, para apenas ya está Telecinco. Vamos a darle un valor positivo a nuestra marca. Y, sobre todo, tiene que ser perdurable. Ya no me quedan ni 40 segundos. Tiene que ser perdurable. Tiene que llegar hasta el final. Tiene que tener un recorrido. Podemos ir haciendo pequeñas modificaciones. Podemos ir adaptándonos al entorno. Pero, sobre todo, tiene que darnos un puñetazo en el estómago y hacernos cambiar. Para mí, perdurable es un trozo de Mad Men. Es una serie que está basada en la publicidad clásica en Madison Avenue, en Nueva York. Y este trocito que os traigo refleja mucho lo que yo siento que debe ser la comunicación y debe ser nuestro día a día. La tecnología es un reclamo enorme. Pero, en ciertas ocasiones, se puede atrapar al público a nivel judicial, si existe un vínculo emocional con el producto. Mi primer trabajo fue de publicista de una carretera. Trabajamos con un creativo griego, llamado Tariq. Y Tariq me dijo que la idea más importante en publicidad es un drama. Generar el rico y después ofrecer su producto como una humanidad, la humanidad. Pero también me habló de crear un vínculo con el producto. La sangre. Es el tramo. Trabajamos. 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 T No es un correo espacial, es una página del tiempo. Va hacia atrás y hacia adelante. Nos lleva al momento. Al que despegamos, regresa. Nos lleva al momento. Se llama el Gero. Nos va a ir a el Gero. Vamos a ir a la noche. Las buenas, las buenas y las buenas. En el Gero donde nos sentimos la noche. Codak presenta en cárcel. Estaban presentándole a los directivos de Codak la campaña de publicidad para presentar el pasador de diapositivas, pero tiene una serie de conceptos que a mí me gusta mucho que se nos queden claros. Para terminar, simplemente daros las gracias por vuestra asistencia y como todos en alguna ocasión diseñamos mierda, las ponemos al fondo para que se vean menos, ¿vale? Muchas gracias.